Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sí que es una noticia sobre el mundo de Pokémon y esta vez es sobre Ultra Sol y Ultra Luna Ya sabéis que al principio cuando se lanzó el juego, el 17 de noviembre, teníamos una semanita para jugar entre todos e intentar conseguir el primer minijuego global de Ultra Luna y Ultra Sol Por supuesto era complicado conseguir el objetivo, llegar a los 10 millones de capturas de Pokémon Aunque bueno, al ser el inicio del juego pues era fácil, ¿no? Por eso teníamos que hacer tantas, pero bueno, como mucha gente tampoco se enteró de esas cositas Incluso el juego lo tuvo un par de días más tarde o directamente no se ha inscrito en el minijuego Pues directamente, por así decirlo, es un fracaso en el primer minijuego global de Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol Ya sabéis que fue el primer minijuego global de la festiplaza de Ultra Sol y Ultra Luna Así que fue el de capturar muchos Pokémon y por supuesto ha terminado en fracaso En este minijuego celebrado, como he dicho, del 16 al 27 de noviembre, los jugadores tenemos que capturar 10 millones de Pokémon De hecho, de esos 10 millones, solo se han capturado 5.442.088 Pokémon Algo más de la mitad de la cifra que nos pedían Bueno, así decirlo, pese a este fracaso, aunque tampoco es tan fracaso, ¿no? Por así decirlo Todos los jugadores que hayamos participado en este evento, pues directamente nos darán 1.000 festi-monedas, como ya sabéis Y si estamos registrados en Pokémon Global Link, serán 2.000 festi-monedas, como ya todos sabéis Siempre se dobla al tenerlo sincronizado en Pokémon Global Link Como sabéis, os dejo siempre la cajita de descripción como tenéis que hacerlo para inscribiros en Pokémon Global Link Segurizar vuestro juego Y pues eso, conseguir el doble de puntitos Y bueno, no os preocupéis que no hay menos, tenemos otro minijuego global Y esperemos que esta vez, pues haya más gente que vayamos participando, ¿no? Realmente ha sido, era bastante complicado conseguir esos 10 millones Pero bueno, hemos conseguido la mitad Yo sí que he conseguido atrapar 15 Pokémon, no me ha dado tiempo a más Pero bueno, yo he aportado mi granito de arena Podría haber aportado más, pero no tenía más tiempo También ha sido también un problema mío, ¿no? Que tampoco he podido dar más Pero bueno, es lo que he podido dar Al menos he dado ese poquito granito de arena Y bueno, me alegro que al menos, pues, conseguir algo, ¿no? Esas mil festimoneras o dos mil, como he dicho, si estamos sincronizados Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Es el primer minijuego Y era bastante complicado de conseguir Así que esperemos que en los siguientes Sí que tengamos esa, por así decirlo Oportunidad de intentar ganarlo Sobre todo porque si seguimos teniendo más minijuegos Pues Pokémon seguirá poniéndolos Y ve que fracasamos, pues directamente lo quitarán, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado Que sigáis divirtiando de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Que os preparéis para el siguiente minijuego Que no hay menos lo tenemos Y nada más Divertiros, que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!